¿Qué viste? Mejor dicho, en Eugenio, por ejemplo. Eugenio fue el único, completamente diferente a todos los hombres con los que yo me había relacionado. ¿Podemos mencionar alguno? No, no. ¿Cómo eres inoportuno? Pedrino, por favor. No voy a... ¿Quieres hablar de Ernesto D'Alessio, del temerario? No te metas en esas cosas, hazlo sentir bien, es una invitada. Ya no tome, por favor, Pedrino. Mejor síganlo. Perdón, ¿eh? Porque qué bueno que no me tomé el tequila, porque... A ver, ¿vamos a volver? Salud, Padrino. Pero un buen traguito, mira, yo... Va, va. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Eres amor de papel. Y me vienes... Perdón. Eugenio está tocado por los dioses. Totalmente. Diferente. Totalmente. Y ya nos conocíamos, pero ese día fue como de... Hola.